...han escogido octubre para ofendernos, porque es una ofensa a la libertad. ¿A qué están haciendo? Nos han dado la mejor oportunidad de mantener y defender esa libertad. Y eso es, con la tienda de la calle si es necesario, para que rima por siempre y por siempre. Si Guayaquil necesita otro 9 de octubre, y si Quito necesita otro 24 de mayo, que venga el carajo, no importa. Vamos a tratar de esto. Porque las Fuerzas Armadas saben defenderse, tienen experiencia de combate y de guerra, no pueden ser ultrajadas, tienen honor, tienen dignidad y se harán respetar. El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Lenín Moreno dice que todo lo que está pasando de Correa es culpa de... ¿De quién? De Nicolás. De Nicolás y de Correa. Y de Díaz-Canel, de Díaz-Canel, de Nicolás, de Correa, de Fuerza de Sao Paulo. ¿Quién nos entiende? ¿Me vas a buscar a Correa? Me vas a buscar a Correa, que le den un correazo. Que le den un correazo. Y que en Marquisimete, que está Correa. Ojalá estuviera aquí en Venezuela. Ahora nos llaman golpistas. Cuando los que destrozaron la constitución y la democracia, fueron siempre ellos. Cuando hemos tenido dos años de la peor persecución política. Entendamos que aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas. Y es precisamente lo que pedimos. En estricto apego a la constitución. Que permita adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. El problema es que saben que la respuesta que le dará el pueblo en las urnas será aún más contundente de la que les está dando en las calles. Segundo día, nos vemos en la Consejería Municipal de urgemos. Sal 1960! Sal apr dagen! Sal aprvä Collectión! Sal apr zone! Sal aprone ol! 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 Las traiciones, si no se roban a ver el decreto de Titino 883, que decir... Increíble realmente lo que sucede y lo que somos testigos, cantidad de vehículos pasando ya con la marcha, extraordinario, esto es extraordinario realmente, es digno. De resaltar, resaltar la lucha de los campesinos e indígenas de este Ecuador hermoso, hermoso, pero mal, maltratado. Y las colegas acaban de rematar un tanque de los milicos Pilas, estamos acá, con el pueblo indígena. ¡Vamos con el pueblo indígena, señores! Eso ocurrió aproximadamente entre 2 y 33 de la tarde, escuchemos un poco el ambiental, cómo ha sido esta protesta, les vamos a dar paso a ese audio. ¡Vamos pueblo! 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 ¡ Llega, lleva los granados, lleva, vamos allá. En este momento estamos prohibiendo desde la zona del conflicto. Hay gran movilización indígena, hay mucho resentimiento. Van a tomarse la zambia, esta es la consigna de Santébé. En Santébé hemos podido ingresar hasta el lugar donde están concentrados los indígenas. Han permitido que los canales populares compartamos con ellos su indignación. ¡Viva, viva el mundo! Compañeros de España, Sarazaca, están por mayor vista, compañeros. El compañero de Chibulé también me está avanzando. Compañeros de Chibulé, compañeros, también me está avanzando. Están a ver, hasta ya nos llegan, compañeros. Ojalá se les quitar conmigo. Acá tienen que estar los compañeros gobernadores de Salón de los Estados Unidos para que el sueño nos cumpla para Chibulé, de fiesta para su base, compañeros. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Cógele, cógele, cógele! ¡Vale, vale, duro, dale!